Chavales, vamos a hacer una locura, chaval. Estoy aquí haciendo un plan de tal. Madre mía, se va a liar. Se va a liar paradísima. Madre, que lo gane y todo, eh, cuidado. Hostia, chaval. Bueno, ya lo llevamos todos, así que... Hostia, que lo gane, el cabrón, eh. Bonfear, Adri. Perdón, equipe. Madre, que lo gana, que lo gana. Vale, 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 ahora. Espera, espera. Vale. Vale, vamos a un otro. Ha, 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 ha. No. No. Agán de cara. Oh, vaya. No. ¡Fuego a veces me necesita cuerpo. Oh, qué hace esto. No. No. Todos. No. No. No, no, no. ¿Cómo tienes tanto daño ahora, vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es eterno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero es que no me he ayudado cuando lo he pedido! Cojones, no me querían ayudar. No, no, no. No, no... No, 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 no. A ver si me ha funcionado de plan. Que si no... Bueno, a mi también. Ya somos tres. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pfff